¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues hoy toca hablar de nuestro Real Madrid femenino, que mañana tiene un partido muy, muy importante ante el Twenti. Se está jugando a clasificación para la próxima ronda de la Champions, ni más ni menos. Vamos a comenzar una semana, una semana donde el Real Madrid va a tener este enfrentamiento, este doble enfrentamiento ante el Twenti, que va a marcar desde luego nuestro futuro en la Champions, y también vamos a tener el clásico que veremos el nivel real del Real Madrid esta temporada. Vamos a tener tres partidos muy importantes dentro del calendario del Real Madrid, y desde luego puede marcar el futuro del Real Madrid esta temporada. El Real Madrid, pues ahora lo más importante es el enfrentamiento de mañana. Ya digo, nos jugamos el pase básicamente a los cuartos de final de la Champions. Este doble enfrentamiento, si el Real Madrid sale victorioso de estos dos partidos matemáticamente, pues estará clasificado para la próxima ronda. Y es un partido clave, clave para esta temporada, porque yo creo que el objetivo prioritario del Real Madrid ahora mismo es clasificarse para los cuartos de final de la Champions. El equipo blanco es favorito, es favorito, nadie lo puede dudar. Es mejor equipo, tiene mejor plantilla que el equipo de los Países Bajos. El 20 llega como quinto en la Liga, y el pasado fin de semana perdió por 2-0 ante el Ajax, pero no hay que fiarse, no hay que fiarse. Esto es Europa, ya hay que dar el 100% en el terreno de juego. El equipo blanco tiene que volver a su mejor nivel después de dos partidos donde las chicas han dejado algunas dudas. Y Toril, pues en rueda de prensa lo ha dejado muy claro, y aquí os dejo con las declaraciones de Toril sobre el partido de mañana y también de Naomi Feller. Puede ser un momento histórico para nuestra corta carrera, nuestra corta historia. En dos partidos no jugamos la posibilidad de entrar en cuartos de final, donde solo hemos jugado una vez. Por lo tanto, vamos a afrontar este primer partido con mucha energía, sabiendo el momento tan importante que tenemos. Y creo que si estamos al nivel que tenemos que estar, como lo estamos haciendo últimamente en casa, creo que tenemos muchas posibilidades de hacer un buen partido y de ganar. En el caso de Toleti, ya está con el grupo, hoy tenemos último entrenamiento, si no pasa nada raro, pues volverá a la convocatoria. En el caso de Antoni, ha tenido un pequeño problema y no podrá estar disponible. Y a Sheila, pues le queda muy poquito ya para volver de nuevo. Lo de Atenea ya lo sabéis, así que nada, preparadas. Creo que todas las que están disponibles están preparadas para jugar, hacerlo bien. Y con la energía, sabiendo del momento importante que tenemos. Ahora mismo focalizamos en el partido de mañana, creo que es el más importante, vamos partido a partido. Creo que estamos adaptadas ya a poder jugar cada tres días, lo demostramos con nuestro rendimiento. Y como digo, pues preparadas. Cuando termine el partido de mañana, pues veremos un poco en qué condiciones estamos, descansar esos dos días y afrontarlo de la mejor manera. Pero como digo, ahora el foco es Estuente, creo que es un rival complicado, joven, joven, un rival joven, con mucha energía. Y bueno, no lo pondrá difícil, pero creo que estamos a nivel bolístico y a nivel físico preparadas para hacer un esfuerzo grande y poder sacar un gran resultado, haciendo un buen juego y seguramente llegará la victoria. Y ahora volvemos a la rutina de jugar cada tres días con partidos complicados y estamos preparados para hacerlo bien. Es verdad que nos estamos mostrando como un equipo equilibrado, compacto, que encaja pocos goles y al mismo tiempo hace goles. No dependemos de una goleadora de 20 goles, creo que los goles están muy repartidos y eso indica muy bien que el equipo trabaja bien la faceta ofensiva, que es capaz de hacer goles por diferentes sectores del campo, diferentes jugadoras, capaz de hacer gol por la derecha, por dentro, por la izquierda, jugadoras que nos aportan y eso siempre es muy importante. Y bueno, como digo, tenemos muy buenos números, queremos seguir ampliándolos, seguir mostrándonos como un equipo difícil de debatir y con recursos para ganar. Vamos creciendo año a año, este año vamos a dar un paso adelante, creo que los pasos son firmes, tenemos muy buenos pilares para el futuro y estoy seguro que próximamente estaremos muy cerquita de ganar título. Estamos en una muy buena dinámica de grupo, estamos muy ilusionadas de esta competición y queremos seguir para pasar a la siguiente fase. A mí me siento bien, pero lo más importante es ayudar al equipo, entonces quiero ayudar al equipo. Estamos un gran equipo, tenemos mucho nivel, entonces si una tiene una lesión, se puede jugar a otra. Es importante tener jugadoras con experiencia para ayudarnos y para hablar en el campo. Estamos muy concentradas y preparadas para afrontar tu ente mañana y lo mismo para la vuelta, tenemos que ganar para pasar a la fase siguiente. Pues para mañana Toril no podrá contar por lesión con Atenea del Castillo, como ya sabéis, Antonia Silva y Seila García, aunque Seila está a punto de volver, ya está en la rampa de salida de la enfermería. Y la buena noticia para el equipo blanco es la vuelta de Toleti, una jugadora muy importante para el equipo, creo que puede aportar muchísimas cosas, aparte puede aportar gol, que nos viene muy bien. Ya sabemos que nos está costando mucho hacer gol esta temporada y mañana entrará en la lista de convocadas. Yo no creo que sea titular y muchísimo menos, pero creo que su aportación durante el partido puede ser clave. El equipo blanco, independientemente de que sea favorito y que juegue en casa, no se puede confiar. Vamos a jugar con un 20, que es un equipo complicado, es un equipo joven y con mucha, mucha energía. Y aunque tiene menos calidad que el equipo blanco, está ahí por méritos propios y desde luego no van a poner las cosas sencillas. Desde luego, si el Real Madrid sale con la apatía que salió en otros días contra el Levante Badalona, se le puede complicar mucho el partido. Desde luego, si el equipo blanco está a su nivel. El Real Madrid no tendría que tener dificultades para sacar el partido de mañana. Pero esto es fútbol y el fútbol ya sabemos que es muy complicado a veces de entender y puede pasar cualquier cosa en el momento que uno no está al 100% en el terreno de juego. Y mañana ya veremos por dónde tira Toril. Yo creo que apostará por el once más o menos de gala que hemos visto en los grandes partidos. Tenemos la baja detenida del Castillo, pero por el resto del equipo creo que más o menos va a ser el mismo. Creo que va a jugar Misa en portería. Yohane, Lacragh, María Méndez y Olga Carmona en defensa. Leopold y Argental con Weir en el centro del campo. Feller y Linda en las bandas. Y arriba tengo la duda entre Alba Redondo y Brum. Pero yo más o menos creo que este va a ser el equipo que va a salir mañana al terreno de juego. Y desde luego salga quien salga al Real Madrid es el claro favorito para llevarse el triunfo siempre y cuando el equipo de Toril salga al 100%. Y no salga con las pilas cargadas y sobre todo con la intensidad necesaria para abortar esa energía y esas ganas con las que va a venir el 20 en el día de mañana. Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo dale un like y compartir. Y por supuesto si queréis más noticias como esta suscribirse que es gratis. Un saludo madridistas y hasta el próximo vídeo.